La exposición del Pirineo a la Pampa tiene como objetivo rememorar el proceso migratorio que tuvo lugar entre Europa, la Europa Mediterránea y América a finales del siglo XIX y principios del XX y que en esta pequeña comarca del Pirineo Leridano llamada El Pallars tuvo especial incidencia. En el primer ámbito intentamos explicar cuál era la situación de la comarca hace exactamente 100 años y calculamos que en torno a entre un 15 y un 20% de la población marchó a América. El segundo ámbito temático, la segunda escenografía, sería el viaje de El Pallars, esta comarca, a Barcelona. Aquí, a partir de diarios personales de migrantes, explicamos los preparativos antes de la marcha. El tercer espacio sería una escenografía donde intentamos recrear el ambiente del puerto de Barcelona. El cuarto espacio, que quizá es el más espectacular de todos, es una ambientación de cómo era la cubierta de un barco. Una serie de maletas, en cada maleta intentamos explicar una historia de vida de un emigrante. El quinto espacio sería ya la llegada del emigrante a la Argentina. Cómo era la Argentina de aquel momento y, sobre todo, los dos itinerarios que tenía el emigrante al llegar a la Argentina. Uno era el campo y el otro la ciudad. Tenemos una especie de retablo, que lo podemos llamar el retablo de la nostalgia. Lo que intentamos es rememorar la relación que existía entre el emigrante y él, su país de origen. Se me hace saliva y lágrimas a los ojos de emoción, al ver el franco progreso del recordado arreglífice. Ya se preveía, pero no con tanto rapidez. Cuántas veces he pensado en ese hospitalario y fértil país, más con las hecatombes que ha sufrido la pobre, pero hermosa fértil española. Y, finalmente, el último espacio sería analizar cinco tipologías distintas de emigrantes. Hemos pasado un tiempo algo crítico, aunque ya se ha mejorado. Esperamos que se mejorará hasta llegar al completo restablecimiento. Gracias por ver el video.